A primeras horas de este pasado martes, la Policía Judicial de la SUAI realizó un operativo de allanamiento a tres inmuebles de la parroquia Carmen de Pujilí, sector La Trinchera, perteneciente al cantón Ponce Enríquez. Dando cumplimiento a la orden de allanamiento emitida por el señor juez temporal de juzgado octavo multicompetente del cantón Camilo Ponce Enríquez. Resultado del mismo, se logró la detención de los ciudadanos Pedro Fajardo, Plácido Fajardo, Luis Torres y Ángel Fajardo. Por el presunto delito de detenencia de armas, ya que en el interior de los inmuebles se ubicó armas de fuego, motocicletas reportadas como robadas y equipos electrónicos de dudosa procedencia. En el interior de los inmuebles se encontraron armas de fuego, motocicletas reportadas como robadas y electrodomésticos de dudosa procedencia. Una cartuchera artesanal con cacha de plástico color negro, dos cartuchos color rojo, una motocicleta marca Ranger de placas A08080, la misma que se encuentra reportada como robada, una motocicleta marca Amp sin placas, una motocicleta marca Suzuki sin placas se encuentra reportada como robada, un arma de fuego marca Smith & Wesson calibre 38. Mauricio Lupercio, Telediario.